Máquina del Tiempo Venezuela es Venezuela Es Venezuela y es amor Venezuela es Venezuela Tierra del Libertador Todos los climas del mundo Y los bosques más profundos Todas las mujeres bellas Y el brillo de las estrellas La catarata más alta Y el pájaro que más vuela Todo esto y mucho más Lo tienes en Venezuela Venezuela es Venezuela Es Venezuela frente al mar Venezuela es Venezuela Es una tierra y un hogar Venezuela es Venezuela Es Venezuela y es amor Venezuela es Venezuela Tierra del Libertador Todos los viñitos bellos Y arenas con mil destellos Toda raza y mestizaje Y los más lindos paisajes Cacao para tus dulces Cacao para tus dulces Cacao para tus dulces Y algodón para tus telas Todo esto y mucho más Los más lo tienes Lo tienes en Venezuela Venezuela es Venezuela Es Venezuela frente al mar Venezuela es Venezuela Es una tierra y un hogar Venezuela es Venezuela Es Venezuela y es amor Venezuela es Venezuela Tierra del Libertador ¡Echa el agua! ¡Echa el agua! ¡Echa el agua! ¡Echa el agua! ¡Túbalo! ¡Echa el agua! 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 ¡ Toda la música hermosa y las piedras más preciosas Todas las canciones bellas y de Bolívar sus huellas Todos los peces hermosos y los postros más friosos Todos los pueblitos lindos y el mango y el tamarindo La gente más emotiva y el café que más se cuela Todo esto y mucho más lo tienes en Venezuela Venezuela es Venezuela Es Venezuela frente al mar Venezuela es Venezuela Es una tierra y un hogar Venezuela es Venezuela Es Venezuela y es amor Venezuela es Venezuela Venezuela es Venezuela Tierra del libertador Esta es la tierra y la tierra